Ese toro cuatesón Que yo lo voy a montar Ese toro cuatesón Ese toro cuatesón Cuatesón por matero Que se sale del potrero La hacen melón Con pala de pretas Que yo lo voy a domar Toro, 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 toro Te amansaré de algún modo Te volveré a empotregar Ese toro cuatesón Ese toro cuatesón Que a muchos ya revolcó La hacen melón Tóngale pretas Que yo lo voy a montar Ese toro cuatesón Ese toro cuatesón Cuatesón por matero Que se sale del potrero La hacen melón Tóngale pretas Que yo lo voy a domar Toro, 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 toro Toro, 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 toro Te amansaré de algún modo Toro, 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 toro Toro, 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 toro Te volveré a empotregar Toro, toro, toro Toro, 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 toro Gracias.